Este menor que usted, la quiere con hoy, su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi señal, acaricio su vez, le quiero confesar, yo, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido malinterprete mi intención, es que no aguanto la gana, por eso he venido a decirse no, que hoy la quiero en mi cama, si no está dispuesta ya no me lo, es que no aguanto la gana, dame un chance, no me importa que usted sea mayor que yo, oye, sé que va a ti aunque tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones, eres mayor que yo, oye, sé que va a ti aunque tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones. Y el gato ran, ma flow, Héctor el bambino, Wilson y Yandel, Tony Tum Tum, representando, un junte pa' la historia, el ma flow, ¿me entiendes? No hay ningún otro disco, Loni, lo único que gana Juan Lulín es Abush, Chavillade. ¿Me entiendes?